¿Qué lindo estadio que es este? Está hecho acá en Estados Unidos, mirá qué lindo que es. Me dijeron que son todos repuestos chinos y los chinos están en Simaco, fíjate, presta atención. Y todo está en Simaco campeón en vehículos chinos, todos los repuestos al precio mejor. ¡Simaco! Uno más para atender. Vamos arriba a la ceneste. Hay pizza para todos, ¿no? El tío de Arruzó. El tío de Arruzó Pérez. Vamos arriba, vamos arriba. Buenísimo. Vamos arriba a la ceneste. Vamos arriba a la ceneste. Vamos arriba. Vamos, vamos, vamos. Hola, ¿cómo andás? Vamos arriba a la ceneste. Vamos arriba a la ceneste. Esta. Se la va a poner de fuego a esta. Hoy somos todos celestes, papá. Vamos ahí, mirá que está la banda ahí. Acá me está. ¡Vamos! Vamos arriba a la ceneste. ¡Qué peda', se está tomando todo. Se está tomando todo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uruguay! 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 ¡Vamos, Gorsi! ¡Vamos, Gorsi! ¡Vamos, Gorsi! ¡Venga! ¡Ves! ¡Vamos arriba, Gorsi! ¡Le parece bien! ¡Se ha tomado los golvinos! ¡A ver qué coincide más, gracias! Un beso a Chapacuán jegú ¡Los quiero mucho! ¡ off by and we back! ¡Vamos con esa copa, arriba, Uruguay! Ahí está la familia, tranquilo ¿Están tranquilos acá? Acá la guardería, es la guardería, están todos los niños, acá, permiso, se puede. Está tremendo. En el que se sube, se sube, se sube. Bíjate, es una guerra. Es una guerra, y murió un gol. Un lugar, un lugar, un lugar. Un lugar, un lugar. Un lugar. Un lugar, un lugar. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Estás bien! ¡Estás cómodo! ¡Estás cómodo! ¡Ahí! ¡Cómodo! ¡Cómo! ¡Saludos! ¡Cobre! ¡Estás morfando bien! ¡La vaca! ¡Cortamos la vaca! ¡Cortamos la vaca! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Vení conmigo! ¡Vamos Uruguay! ¡Vamos arriba! Para donde miren hay uruguayos. Para donde se miren hay uruguayos. Esto está tremendo. Es realmente una fiesta. Faltan 4 horas para que empiece el partido y esto es impresionante. Aquí están. Aquí estamos. Aquí estamos. La Copa América Centaurio. ¡Vamos! 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 ¡Qué nivel, eh! ¡Qué nivel, eh! ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es el texto de Barrio. ¿Quién es el dueño de todo esto? Uno portugués que nos prestó todo esto. ¡Vamos arriba! ¿De dónde viene? De Nueva Jersey. De Nueva Jersey. ¡Está sin posible! ¡Vamos! 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 Esto es tremendo, señores, Sergio, grande, para Solimar, grande, grande Uruguay, carajo, vamos y ganamos, vamos Sergio. Lo tremendo de la campeona Uruguay que hay, no se puede creer, nosotros no vamos a... Ahí llegaron los lanceros. Hay una herencia de gloria que hay en el fútbol uruguayo que no tiene ningún tipo de parangón y la lideran los capitanes y Godín en estas canchas, en canchas como esta, es el heredero de tanta gloria. Como Schneck, 80 años de liderazgo, 80 años de liderazgo en nuestro país, con el mejor trabajo y el mejor servicio para ustedes Schneck. Siempre junto a nosotros, 80 años como los capitanes de la selección uruguaya, como Godín.